Dios es un Dios de maravillas, Dios hace milagros, Dios transforma. Yo conocí a un muchacho que tenía un nombre americano, John Henry. Y desde chiquito le decían, J.H., John Henry, J.H. Nunca conoció a su padre. Cuando tenía un año, la madre llegó a la conclusión de que no tenía condiciones de cuidar de ese muchacho. Y lo abandonó en un lugar que cuidan ellos sin padre. Ahí creció él, sin amor. Él no sabía lo que era amor. El amor de papá, de mamá. El que le diga, mira, tú puedes, hijo, tú vales mucho. Eso solo lo pueden decir los papás. Nunca recibió un abrazo de verdad, un beso de verdad. Creció. Fue maltratado. Muchas veces lo considero medio loco porque a los siete, ocho años comenzó a intranquilizarse con la vida. Se portaba mal, no porque era malo, se portaba mal porque quería llamar la atención. No supieron entenderlo. Le dieron tratamientos psiquiátricos y eso y aquel, golpes. Finalmente a los 16 años decidió abandonar ese lugar. ¿A dónde va un muchacho con 16 años? A vivir a la calle. ¿Sabes lo que es la vida en la calle? ¿Sabes lo que es vivir en la calle? ¿Dormir en la calle? ¿Sabes la ley del mundo de la calle? Así pasó ese muchacho. Hasta que un día se encontró con Jesucristo. En esos años de desesperación, 18, 19 años. Llegó a pensar que no valía la pena vivir. Porque esta vida es dura, querido. Esta vida es cruel y muchas veces te lleva a pensar que no vale la pena vivir. Y entonces piensas que la única salida es la muerte. Y como la muerte no llega solo, entonces tú puedes provocar la muerte. Tú puedes quitarte la vida. Tú sabes una cosa. Ningún ser humano que se quita la vida está en el pleno uso de su razón. Ninguno. Porque hay una cosa que todos tenemos que es instintivo. Está, está, es más fuerte que la razón. Y se llama instinto de conservación. Eso no depende de tu raciocinio. Eso es instinto, está dentro de ti. Por eso una persona en sano, uso normal de su razón, no muere, no quiere morir. La vida puede ser la peor, pero cuando llega la hora de morir, ahí surge el instinto de conservación. Tú no te matas. Porque tienes una cosa instintiva, animal dentro de ti. Y cuando una persona rompe esa barrera, es porque salió de su normalidad. Es porque el dolor, el sufrimiento lo llevó más allá de eso. Al popular JH, lo libraron de la muerte. ¿Qué sentido tiene la vida para una persona que fue abandonada por la madre con ocho meses? Que fue maltratado, golpeado, zurrado en una institución pública. Que a los 16 años sale y cae en el mundo, en la vida, en la calle. Y es golpeado, pero infinito amor de Dios. Yo nunca voy a entender el amor de Dios. Pero no necesito entenderlo para aceptarlo. Te encuentra en la vida, piedra bruta, no vales para nada. Y te toma en sus manos. Y te va moldando, moldando, te va lapidando, burilando, limpiando las aristas. Porque cuando Dios te encuentra en la vida, no te ve como lo que eres, piedra bruta. Te ve como el diamante precioso escondido detrás de esa piedra. Y eso es lo que Dios hizo con JR. Lo encontró perdido, destruido, acabado. Y colocó paz en su corazón. Y él con lágrimas fue a Jesús y le dijo, Señor, estoy aquí, yo no puedo. Tú puedes por mí. Y Jesús le dijo, voy a colocar mi yugo encima de ti. Vas a caminar conmigo y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Y yo no sé dónde está JR, pero quisiera que venga aquí. Miren, camisa y corbata. Ya pensaron, ¿cómo puede un muchacho como este, que ha vivido la vida que él ha vivido, estar aquí así vestido, más elegante que yo? Y con un sueño quiero ser pastor. Y él me preguntaba de antes, ¿usted cree que yo puedo? Claro que puedes. Y cuando seas pastor, tu predicación y tu testimonio serán poderosos para llegar al corazón de mucha gente. Que Dios te bendiga. Eres un milagro divino. En pleno siglo XXI. Dios te acompaña. Así es el poder transformador de Dios. Podría haber muerto, podría haberse acabado. Pero se encontró con Cristo y ahí cambió todo. Ahí su vida dio un giro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!